Fíjate que el pinche bárbaro, hace mucho tiempo te va a contar la pinche anécdota. ¿Tú saliste de Tepito? Ch-ch-ch, se llama Beverly Hills. Dentro del campo eres un hijo de la... Jajaja. Jaja, pero menos tú, tú eras bien tranquilito. ¿Qué pasó con... Y la neta, si te arrepientes, es que p... Ejo soy. ¿Desde los seis años eres pedero? Oye, ¿es cierto que tú confundes el amor con las ganas de ir al baño? Entonces, ¿por qué eres tan noyero? Me querían meter a la cárcel. ¿Qué odias a López Obrador? Me dijeron. Director técnico de la Selección Mexicana, director técnico de la América. ¿Quién es el mejor futbolista en la historia de México? Con Rafa Márquez, Hugo Sánchez o Cuauhtojo Blanco. Fíjate que a Hugo yo lo veía y siempre decía... Y es... Cazagones. ¿Te arrepientes de haberte echado esas miadas y esos festejos que le hicieron a p... Al pinche La Huelpe? ¿Cuándo vas a regresar a la actuación? No pinches mames, ya va a llover Gabriel. Está época de lluvias y sí, pues se dejó caer, pues una persona que dicen algunos que es una leyenda, otros es el político incómodo, otros es el futbolista de las masas. No sé para ti cómo te definas a ti mismo, pero vamos a presentarlo por su nombre de pila. ¡Cuauhto me un blanco bravo al volante que me lo escorpió en tu brazo! ¿Cómo estás, escorpión? Es que cómo me estabas chingui chingue, güey. ¿Cuál chingui chingue? Yo no te aguantaba, cabrón. Pues no, güey, pues si siempre te la pasabas ahí, este, talacheándome ahí en el barbar, güey, yo tenía que estar pagando todo. ¿A chingar ibas al barbar? Ah, pues a huevo, güey, me ibas a decir que no. Yo te vi, cabrón, yo te vi con estos pinches ojos. Lo bueno es que tú fuiste antes de que se pusiera medio culero. No, pero no, ¿sabes qué? Fíjate que el pinche barbar, hace mucho tiempo, te voy a contar la pinche anécdota, nos llevó el Negro Santos, yo estaba bien chavo con Germán Villa. Y ya vamos al pinche barbar el Negro Santos, ¿no? Porque nosotros ganábamos 500 pesos al mes, cabrón. El barbar era un pinche bar que su día fuerte eran los domingos, porque a esa hora salían todos los futbolistas de la capital a empedar. Porque descansamos los lunes, los partidos eran los domingos. Exacto, terminando los partidos, llegaban al barbar. Llegábamos ahí. Ajá, y entonces el Santos se lleva a los chamacos que ganaban 500 baros. No, me fuimos con el pinche Villa y yo, y el Negro Santos, la verdad, un tipazo, el cabrón. Nos regalaba, pues ya sabes, tenía marcas, el cabrón lo patrocinaban. Y un día nos llevó a esa marca, a Germán y a mí. Y me dicen, pues agarren lo que quieran. Entonces dijimos el pinche Villa y yo, ¿en serio, cabrón? Y empezamos a agarrar pants, tenis y todo, la chingada. Pero el Negro Santos nos lleva al barbar, cabrón. Después de estar surtidos. No, después de estar surtidos, de chavitos y todo, pues venga, ser mis chavos, vamos. Y ya pasamos, entonces del Negro Santos, pues ya sabes. Llegamos ahí y pues antes había puras artistas, puros futbolistas famosos, que estaba, muchos, muchos famosos ahí. De carnes, este, de la vida galante, de carnes. Todo, todo, todo. Bien sabroso todo. Todo. Pero, y ya, vamos a irte a cuento largo. Y le dijimos, pues iban varios, este, pues ellos, aquí estaba el Negro Santos, el Gallo García, que era el pinche artista galán. Con su peinado de Rob Stewart, ¿no? Y había, y ya, entonces, este, pues ya sabes, ahí las chavas se juntaban y todo. Tú no eras estrella. No, yo, no, yo, no, no era un donario. Hasta pelo tenías, ¿no, pinche artista? Hasta pinche pelo, güey, ven nada más a ver. Hasta competes allá, así de Pedrito Fernández. Exactamente. Pero bueno, ya después, volvimos a ir Germán y yo, cabrón. Tiempo después. Tiempo después, y nos dicen, ni madre, no pueden pasar. Ah, chica. Todavía en esa época de chavos. De chavos. Ajá. El Villa y yo le sacamos la pinche provincial de la América. Ah, pero no te acuerdas que venimos con el Negro Santos. Pues ni madre, no puedes pasar. Y nos fuimos como pinches perros pateados, ya. El Bárbaro, obviamente, es lamentablemente conocido mundialmente, porque es donde tuvo el atentado ahí, el Salvador Cabañas. Pero sí era un lugar donde se juntaban a echar desmadre y a platicar sus anécdotas. Porque yo los vi muchas veces, hay anécdotas de la selección contra el Atlético de Madrid. De que cualquier equipo de provincia que llegaba a la Ciudad de México, después de romperse la madre y estar imputadísimos en la cancha, o sea, todos terminaban después del pleito ahí echando desmadre y ya como amigos como siempre, como si no hubiera pasado nada. Acuérdate que en el pinche fútbol, dentro del campo eres un hijo de la chingada. Juega del campo. Pero menos tú, tú eras bien tranquilito. No, yo era muy tranquilo, cabrón. Es que, ¿sabes qué? Que nunca me dejaba. Yo siempre de chavo era barrio, entró uno. Me jugaba con las personas más grandes. Yo tenía seis años, cabrón, y me enfrentaba con 12, 15 años y me valía madre. ¿Sí? ¿No te daba miedo? No, ni madre, sin miedo. Pero, pero, a ver. No nos iba a cargar, cabrón. Se iban a poner una pinche madriza. Pero cuando llegaste a la América, obviamente, estabas hablando de tu época de novato, pues había un chingo, este, ya, colmilludos y más, más cabrones que tú, obviamente. Pues no te rogabas, pero de todos modos, como que sentía que en ese momento había un pedo acá de respeto, ¿no? Como que les, eh, le dabas jerarquía a los demás o te valía madre. No, 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 ahí, no, ahí te, ahí respetabas. Ajá. Ahí te respetabas a todos, ¿no? Me dieron un pinche, mi compadre, el pinche Juan Hernández, me puso un putazo en la espalda con los tacos, le hizo un túnel. Pinche cheche, culero. El pinche cheche, hijo de la chingada. Me tiró un madrazo y yo, ah, pero me la tenía que tragar, cabrón, como decimos en el, ajá. En el fútbol, me la tragué diciendo, pues no le dije ni madres. O sea, le dijiste tu turno, te alcanzó y te soltó los pinche putazos. No, no, por ahí no podías decir nada, güey, porque al final de cuentas, como dices tú, las jerarquías, pues son jerarquías, cabrón, ¿no? Y todos te dicen, no, pues es que es un proceso, pues ya, pinche proceso, la chingada. Y así le pasó, igual a mi compadre Villa, este, a varios chavos, ¿no? Porque les metíamos una pinche madriza al primer equipo. Ajá. Porque el equipo de la reserva, la verdad, tenemos un pinche equipazo de la reserva. Este, Lara, Villa, Terraza, tú. Estaba Carrillo, te acuerdas, este, de Alberto Carrillo, uno, el que le enseñó a Ramón Ramírez. Tenemos un pinche equipazo. Patiño. Ahí todavía no estaba Patiño. No, 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 el equipo de reserva era un pinche equipazo. Pero nadie como abarca, ¿no? Ese sí es chico. Exactamente. Saltándome de tiempos, aquí ya no te tocó, pero me tocó escuchar un pinche chisme de la selección, que era parte de los desmadres que hubo ahora en Qatar, que de repente ya justo esta parte de las jerarquías, que ya no existe, que ya los pinches chavos que llegan, pues como son estrellas en su equipo, llegan bien chigones y entonces no respetan las canas de nadie. Que, por ejemplo, con este rollo que eran más jugadores ahora por el COVID, en lugar de 23 habían 26, 29. Cuando se acababan los boletos de primera clase, llegaban los chavos y se sentaban, ¿no? Y entonces el pinche Ochoa y el Héctor Moreno y el pinche Guardado terminaban en los asientos de clase turista porque los pinches chamacos les valía pito y aunque no tuvieran jerarquía, les decían, ah, yo llegué primero. ¿Te tocó escuchar eso? No. Fíjate. No, no, a nosotros. Eso era una mamaba, ¿no? No, cuando, bueno, en mi época, este, íbamos, este, en clase turista, cabrón. ¿Ah, sí? A huevo. Ah, no, viajaban en la bomba, en el privado. No, yo se los prestaba. Pues préstamos uno, cabrón, es lo que necesitamos. ¿Y aquí qué pedo? Es que estamos haciendo una cancha de fútbol rápido. Ah, ya sé, ¿sí te gusta el fútbol? Me gustan todos los pinches deportes, todos los pinches deportes. ¿Estás haciendo una cancha de fútbol rápido aquí? Sí. A ver, en contexto, estamos en Cualnavaca, Morelos, este, y dice que acabas de llegar, ¿no?, a esta ciudad. No, ya tengo, ya tengo ocho años. ¿Vienes aquí nada más a las Cuernavachas o...? No, soy el gobernador. ¡Ah, chinga! ¡Uy, discúlpeme, el gobernador! Y esta pinche cancha estaba hecha a pedazos. Ah, ya la vi, güey. Veo por la pinche tierra. No, mírala. No mames. Y eso es lo que estamos haciendo, fomentando el deporte para que los chavos no se vayan. ¡Órale! Pues sí, pues digo, a ver, también estamos hablando para los que de repente, es que la memoria del mexicano a veces es muy corta. Tú saliste de Tepito. Ch, 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 se llama Verbel y Gils, cabrón. Verbel y... Verbel y Gils. Verbel y Gils. La gente ya te lo exige. No, pues arregla la cancha, entonces esta cancha la estamos, este... Quedó chingona. Como para hacer una reta aquí, para meterte una putiza. Cuando quieras, cabrón, a poco juegas, o estás pendejo. ¿Y tú qué? ¿Ya ni has de correr tú? A huevo que sí corro, güey. Pues sí, pero de los periodistas. No, antes sí, ahora ya no, cabrón. ¿Ya no? Es que sabes que te enganchas, güey, aprendes. Me suena a aquella tarde épica en el puerto de Veracruz cuando el Lord Tlatuani Máximo de Morelos le metió un chingadazo entre Nalga Buche y Nenepil a aquel periodista que antes era el modelo de Bebé de Gerber y le metió un putazo en el hocico. ¿Qué pasó con Pichy? O sea, como que lo han platicado, pero yo siento que ahí hay una tensión sexual. Yo no sé, o sea, no sé si son amigos, enemigos, se gustan o no. Ya, este, limaron rencillas o en él. No, ya, mira, esa es la pinche calentura, porque este cabrón me estaba chingue, chingue, igual que José Ramón todos los pinches días en el Teba Azteca. Pero yo también tan güey, tan pendejo, que me enganchaba con ellos. ¿Y me lo viste bien? No, le di bien, cabrón. ¿Sabes por qué me lo di? Sí, porque estaba, este, tenía la pinche, había unas rejitas. Entonces nada más le alcancé a darle, le alcancé a dar el buen putazo que se merecía el cabrón. Pero ese hijo de la chingada sigue viviendo de mí, cabrón, sigue hablando de eso. Gracias, eso es trascendente en Twitter. Así es. Y todos los días se lo recuerdan. Está chingue, chingue el cabrón. Si Martinoli y el Pío Guerrero se vuelven a topar, por lo menos ni se dirigen la mirada, si no es que siguen emputados uno con el otro. Pero ustedes ya los vi bien compadres y como si nada. No, 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 cabrón. O sea, somos, los saludo y le pedí disculpas, porque al final de cuentas es que uno a veces la caga, cabrón, porque se engancha con los medios. Pues sí, pero ¿por qué pasa eso? Que tú le pediste disculpas y hasta después han hecho muchas entrevistas, tú habías de futbolista, tú ahora de retirado. No, 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 wey. No, pero yo veo que estás ahí de piquete de ombligo. No, 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 no. Que hasta le haces sus chinitos así. No, 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 una o dos he ido ahí a la televisora, pero no una o dos he ido con él. Pero al final de cuentas es que... Pero ya no te da asco cuando lo ves. Asco me da la cagada, wey. O sea, sí te da asco. No. Pero ¿no lo consideras tu amigo? No. ¿No? No, amigos, son mis cuates de... Uno del fútbol y algunos de la infancia. Amigos, este... ¡Conocidos! Por casualidad, cabrón. Por casualidad. Así es. ¡Ena exclusiva! El pinche David Faiterson es un pendejo. Que ni lo quieres ver. Lo dije, pues nadie me vio cañón en el pinche vestido. Cagado de risa. Cagado de risa. Le acabo de poner un pinche madrazo al pinche Faiterson. Y nadie me dio, no manches, sale la puta noche ahí y todo. Y ya sabes. No, y aparte, ¿sabes qué? Ajá. Lo más cabrón fue que la gente de la televisora, la voy a decir, de Teba Azteca, me mandaron a un cabrón ahí al aeropuerto y chingándome, es que eres un cobarde, ¿por qué no le pegaste de frente? Y la chingada, el pute, yo estaba caliente así. Y yo empecé a hacer un pinche Dalai, dije, ¿por qué vamos? No me acuerdo donde chingó, si íbamos a jugar. Y el pinche Villa yo, haciéndole ojito, ya quítame este cabrón, ahorita le voy a saltar un madrazo también, pero dije, Dalai, Dalai, no te calientes, no te calientes, es lo que quieren estos güeyes, tener reitos, reitos, reitos. Y gracias a Dios no pasó, no pasó a mayores, pero no el hijo de la chingada, me estaba chingando, me ponía el pinche micrófono y la chingada, ajá, dije, no, está cabrón. Oye, eso es muy cabrón, güey, ¿cómo has tenido? Obviamente, pues, cuando eras futbolista y tenías ese tipo de reacciones, porque pues las tuviste con David y también le partiste su madre a varios sudamericanos y chivistas, este, pues te valía madre, decías, yo creo que a lo mejor de tu psicología era, güey, soy Cuauhtémoc Blanco, me doy, me doy el permiso de meterle un putazo a este pendejo, pero a lo largo de la vida, pues te das cuenta que las cosas no son como en la cancha, ¿no? Que ahora que estás como en la política, pues yo te veo de repente en la cara cuando alguien te increpa o algo así, te emputas, pero pues te tienes que tranquilizar y es muy cagado saber que Cuauhtémoc Blanco por dentro está incendiándose, pero por fuera está. Fíjate, fíjate que te voy a contar algo, aprendes, cabrón, de los errores que comete uno, ¿no? Yo en esta, en el fútbol, hoy por hoy, este, créeme que veo los pinches, este, los partidos de cuando jugaba, se los enseño a mi chavo, y veo las pinches discusiones con los árbitros, la discusión con los pinches jugadores, los madrados que me tocó con los jugadores, y los contras y todo, y la neta si te arrepientes, cabrón, dices, qué pendejo soy, cabrón. ¿De qué? ¿De haberle pegado? De haberle pegado, de haberme hecho expulsar. Enganchado. ¿Por qué te arrepientes? Porque sí, cabrón, porque llega un momento, una puta edad que ya tengo ahorita 33 años, la edad de Cristo. No, anciano. 33 años, no mames, ¿en dónde? ¿Qué, cabrón? 33, voy, la edad de Cristo. Si te retiraste, 57, cabrón, o sea. No, a los 43, cabrón, los contacté con piernas, todavía me podía mover, pero la neta si te arrepientes, hoy por hoy te veo los partidos, y dije, puta madre, y con la discusión con los árbitros que desmentaba la mamá y todo, la neta si, si me arrepiento muy cabrón. No te crean ni madres. No, neta, güey, aunque no me creas, sí. Porque estabas caliente y ya era parte de la cancha, por eso no te crean nada. No, güey, no, pero sí, sí me arrepiento. ¿A quién le metiste un putazo o le metaste la madre o te pasaste de lanza que años después hayas llegado y le hayas dicho, güey, aparte del biche fan, eso que lo hiciste hipócritamente, güey, me pasé de lanza, discúlpame. No me estás diciendo que te arrepientes. La neta del árbitro que ya no lo quiero olvidar, porque este cabrón sí lo quiero olvidar, porque sí me pasé de lanza con este cabrón. ¿Le pediste una disculpa? ¿Qué le dijiste? Le pedí una disculpa, porque ya ves que tenía la cara como de mijitón el cabrón y yo en pleno pinche matel. Sí, no, sí me arrepentí muy cabrón, dije, puta madre. Pero bueno, es que unas por otras también a ti te chingan mucho con el físico y obviamente pues más de ida y de vuelta. Ay, cabrón, no, pues ya estás bien enderezadito, cabrón. Es que me salió de otro pinche corazón. Déjame, te pongo masaje para la ex jorobita que tenía. Exactamente. No, todavía la sigo teniendo, güey. Es lo que me da fuerza, cabrón. Entonces, si le has llegado a decir, oye, discúlpame, me pasé de riego. No, sí, güey, o sea, la neta, es que te digo, ya cuando ves los pinches partidos y digo, puta madre, sí me pasé de listo, cabrón. Pero son cosas que realmente, pues ahí es la pinche tempera, el temperamento que siempre traigo desde los seis años, cabrón. Nunca me he dejado de nada. ¿A mí desde los seis años eres pedero? Desde los seis años, soy un hijo de la chingada, pero no me dejaba de nada, güey. Ni las pinches canicas me dejaban, ni me dejaba perder, cabrón. Cuando me mataban en las putas canicas, llegó Pepito, cabrón. Agarraba las pinches, las monedas, las pinches canicas, y iban los chavos, oiga, es que su hijo no supo perder. Digo, no, mamá, no es cierto, se están mintiendo. Que se las regreses, cabrón. Y ya, ya, mi mamá. ¿La mamá era la canija? Sí, la jefa es la jefa, cabrón. Hay que respetarla. Pero puede ser que sea alcahueta o que te trajera chingas. No, sí, me traen chingas. No, 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 no es alcahueta. Ella siempre me decía, regresaselas, cabrón. Si perdiste, regresaselas. Porque siempre que llegas aquí, dices que ganaste y la chingada. Y qué bueno. Pero, cabrón, si perdiste, regresas las putas monedas que perdiste. Y ya se las regresaba. No, sí, jefa, la neta, sí. O sea, eras bien popular. Sí, era un hijo de todo, cabrón. Pues éramos de chavo, acuérdate que jugabas bote pateado y la chingada. Yo era pinche sport billy, jugaba de todo. Oye, pero, no, que también era... Con la banda de Tlatilco, cabrón. Porque yo crecí en Tlatilco. Yo nací ahí. ¡Era exclusiva! ¡Niega Tepito, porque no le gustaba nunca! No, cabrón, no. Tepito me dio muchas cosas, cabrón. Tepito, yo vendí casetes. Unos tenis, casetes. Casetes piratas vendí ahí, cabrón. No, pinches historias. Me acuerdo cuando ahí en Beverly Hills, cabrón. Beverly Hills. Ponía mi pinche puesto de Tepis, este... Mi puesto lo ponía ahí, de casetes piratas, ya sabes. Entonces cuando yo... Dice, pues aquí tienes cinco, esto, esto, la chingada. Y cuando llegaba, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué? Me dicen, oye, te faltan tres. Le voy a chingar. Digo, no, acuérdate que estuvimos ahí viendo. Y puta madre, cabrón. Yo estaba encabronadísimo. ¿Y sí? Y la neta, como no era pinche vago, cabrón. Cuando me agachaba yo por la pinche caja de huevos ahí que me daban de casetes. Cuando me agachaban, me chingaban uno, dos, tres casetes la gente. Ah, sí. Dije, puta madre. Entonces ya me puse vivo, cabrón. Dije, ahora sí, ¿cuántos quieren, cabrón? Oye, ¿es cierto que tú confundes el amor con las ganas de ir al baño? No. Ah, yo sí, yo todo el tiempo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué eres tan neoyero? ¿Cuántas noves has tenido en tu vida? Eh, muy poquitas. Oye, ni siquiera te salió la cuenta. Muy poquitas, güey. Muy poquitas, muy poquitas. ¿Cuántas? ¿La de Azteca? ¿La del Colofox? ¿La primera? ¿La segunda? No, pues, me casé primero con la mamá de mi hijo. Después me junté con la mamá de mi hija. Después, este, pues, estoy muy felizmente casado con tres chavos. Bueno, antes de eso fue, este, Rosana y Galilea. Ya mentía, no me salió la cuenta. 15. Cinco, güey. No mandes. Te voy a enseñar esto, Carl. Esto lo vamos a remodelar. Esto va a ser un... Es la gente humilde. Ajá. Pero ve, vamos a hacer... ¿Esto era llanero, güey? Sí, este llanero. ¿Lo armaron chingón? ¿Qué es el espacio artificial o qué es? Lo vamos a hacer. Ajá. Este es un proyecto que tengo para toda la gente. Es un proyecto que tengo. Son tres campos, cuatro campos, pero están hechos pedazos. Ojalá y cuando esté... Ajá, vas... Ah, ya sé. O sea, estos eran campos llaneros. Son campos llaneros. ¿Y los estás con...? No, los voy a hacer. Ajá. Apenas ya tengo el proyecto. Vamos a poner juegos para los niños, una fuente de agua. O sea, esto ojalá y algún día, antes de que termine mi sexenio, vas a ver cómo va a estar todo esto. Ajá. Porque la neta, la gente te lo pide, cabrón. Ve cómo están las bancas. Sí, claro. Y esto te lo pide la gente, cabrón. Entonces, ten un pinche proyecto que lo voy a hacer ya. Vamos a empezar primero con todas las canchas sintéticas y vamos a poner fuentes para los chavitos, cabrón. Oye, entonces, ¿qué es lo que sería, amigo? Estabas diciendo que querías ser delegado de la ANDA. No. Porque eres un gran actor. No, no, no. Si se da... Ah, actor a huevo, cabrón. Ya lo hago de todo, tío, que soy el mil usos, cabrón. Oye, no, pero... También te estaban postulando para un chico de cosas. ¿Cuándo terminas tu...? El próximo año. Ya, un añito. Un año más. Oye, entonces, todo el mundo ya se está apuntando diciendo ¿Qué pedo, Cuauhtémoc, para que sea presidente deportivo de la América? Para que sea entrenador de la América. Para que sea entrenador de la selección. ¿Cuál de todas tus opciones es la que vas a elegir? Mira, yo siempre he dicho que... Pues lo que diga el de arriba, cabrón. Yo me voy a aventar algo allá en la ciudad. ¿A Raga? No, no. ¿Andrés Manuel? El diosito, el que está allá, cabrón. Nada más conozco. Si se da, qué bueno. Y si no, me regreso al fútbol. La verdad que... Exclusiva, el plan B de Cuauhtémoc es el fútbol, porque lo menosprecia y es lo último que haría. No, pero sí, yo siempre... Fíjate que antes de entrar a la política, la idea era irme un mesecito a Europa, a ver entrenamientos, a prepararme y regresar como entrenador, cabrón. Pero se dio esta oportunidad. Que te digo, son unas oportunidades, la verdad, que realmente ves como la situación del país. Igual que al presidente, cabrón. Imagínate al presidente las deudas que le dejaron los anteriores, ¿no? Que esos sí estaban muy cabrones, ¿no? Y que tienes que pagar, y que pagar, y que pagar. Y dices, güey, pues es que, como dice mi jefa, no tienen llenadera, estos cabrones, ¿no? Si tuvieras una varita mágica y dijeras, a ver, aquí están dos opciones ya que son reales, agarran la que quieras cuando tú no hablas. ¿Director técnico de la Selección Mexicana o director técnico de la América? Hay que ir poco a poco, cabrón. Ah, no, no, ni madres, te saltas todo. Así como tú que fuiste presidente municipal de repente. ¿Qué quieres, presidente, digo, director técnico de la Selección o de la América? Hay que hacer, hay que hacer, este, hay que hacer méritos. Bueno, utilero de la América o utilero de la Selección. Hay que hacer méritos, cabrón. Ajá. Hay que hacer méritos. No, yo, no va a llegar y puta, la Selección o, como te comento, el plan que tengo, este, se da que, bueno, yo no me caso como hay muchos, este, políticos que dicen, puta, cabrón, se vuelven locos, güey, llegas a una pinche silla y se marean, cabrón. ¿Para que la suelten? No, eso está, no, y quieren otro, cabrón, o sea, ya de gobernador, no, pues ahora quiere ir, este, y ahí sigue, güey, ahí sigue. Y con un partido, no, y el chapulineo, otro, y otro. No, eso está, cabrón, no, eso está muy cabrón. Yo, la neta, yo soy fiel al presidente, la neta, pues te digo, porque, y no soy ni barbero ni nada, el señor me ha ayudado mucho, y yo soy de una pieza, cuando la gente te ayuda, pues hay que siempre estar agradecida, cabrón. Hay una anécdota que me llamó mucho la atención, sobre tus tenis, güey, de que tenías siempre Concord, y todo el mundo decía, yo ese pinche cuantito, ¿por qué no le dan algo Nike o Adidas? En realidad no era que no te lo ofrecieran, sino que tú los mandabas a la chingada, justo porque hiciste una promesa, ¿cierto? Mira, te voy a platicar la historia de la marca, ¿no? Ajá. El Joaquín del Olmo, antes esa marca hacía puros tenis, ajá. Puros pinches tenis. Entonces, este, Joaquín me presenta con él, en el aeropuerto yo apenas estaba viajando, eran mis primeros viajes con el primer equipo, y el cabrón, este, hacía puros tenis, entonces llega y la verdad, llega el dueño de Concord, y Joaquín del Olmo le dice, oye cabrón, mira, te presento a Cuauhtémoc, este güey, fírmalo, porque va a ser una chingondería en el América. O sea, cuando apenas estabas, este, justo cuando estabas con el Olmo en el América. Ajá, exactamente, cabrón, y ya, y le dice, Joaquín, ¿por qué no haces zapatos de fútbol, güey? Ajá. Empieza a hacer zapatos de fútbol. ¿Qué hacía Concord antes? Puros tenis, güey. Tenis, no deportivos. Puros tenis, puros tenis. No, no, no de fútbol, para pants, y la chingada, y deportivos, güey. Y le dice, Joaquín, haz zapatos de fútbol, güey. Y el cabrón se empezó a meter a los zapatos de fútbol, pero los zapatos que hacía, los empezó a hacer, pero eran de piel de llanta, güey, eran malísimos, güey. Pero unos hijos de la chingada, que los contrató, que no va a decir nombres, los cabrón, ¿sabes qué hacían? Le quitaban el pinche logotipo de Concord. Ajá. Y le posían, le ponían los de, la palomita de nadie se la quitaban, le ponían los de Concord. Ajá, chida, ¿para qué? Pues porque los zapatos que hacía él no eran tan buenos, cabrón. Ajá. Entonces este cabrón se empezó a meter, y se fue a Japón, y la chingada, a Corea, y empezó a traer este piel de cangur. Ajá. Antes eran de piel de llanta, güey. Ajá. Y se empezó a traer el mall desde allá de Europa. Y ahí empezó el cabrón, y la prendió, y a nosotros los hacía, obvio, porque los hacía de piel a nosotros, a los jugadores, y al público no los podía vender, o sea, no los podía vender de piel, güey, porque le salía más caro. Claro. Entonces preferirían comprar uno de la marca Nike, o Adidas, o la chingada. Pero yo siempre los usé, cabrón. Ajá. Y me fui, me buscó Nike, este, Adidas. Pero no tenía eso de la palomita, o sea, se la quitaba. No, le quitaba la marca de Concord, y se los ponía, y le quitaban la palomita de Nike. Encima de la de Nike. Ah, huevo. Le ponía eso, para que estuvieran chingones. Sí. En lo que encontraba la fórmula de hacer unos tenis chingones. Unos zapatos de fútbol chingones. O sea, tú traías de otra marca, pero anunciado. No, 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 yo nunca, cabrón. No, ni madres, güey, yo nunca le hice. Le dije, oye, mira estos cabrones, yo siempre fui perro fiel, cabrón. O sea, los que les pagaba Concord, usaban otros tenis, pero les ponían la estampita de Concord. Ah, huevo. Yo nunca lo hice, cabrón. Ajá. Porque yo siempre soy, respeto, cabrón. Porque no te alcanzaba para los Nike. Y soy muy leal, güey, en eso. Entonces, estos cabrónes sí lo hacían. Y este cabrón siempre llegaba, mi compadre siempre llegaba a los mundiales, o al pinche partido de la América con los zapatos, y me los ponía yo ahí, güey. Ajá. O sea, yo los estrenaba el mismo día del partido, cabrón. Llegaba en la noche el güey. Pero siempre es el cabrón a los mundiales. Mi compadre iba al cabrón, que le mandaba un saludo, porque estimo mucho a él y a toda su familia. Porque la neta, preferí mejor la amistad que un pinche contrato millonario de Nayo Aridas. Ajá. Y nos hicimos muy amigos. ¿Y no te sentías raro con los zapatos nuevos? Porque dicen que luego hay que aflojarlos. No, es una mamada. Es una reina. Es una pinche mamada. Es el de troncos. Ahora ya, cuando eres estrella y la pinche mamada, ay, pruébatelos antes. Muy antes de pinche barro te los ponía así, no pasaba nada, cabrón. Pero así siempre. Jugabas con casquillos. Siempre, güey. Hasta con los pinches zapatos rotos, cabrón. Pero siempre llegábamos, cabrón. Y este cabrón siempre llegaba en la noche, un día antes del partido, y así jugaba con ellos, güey. En tanto en el América como en los pinches mundiales. Le digo, oye, cabrón, putos zapatos. Y cuando ya iba a salir al partido para ir a jugar en el mundial, el cabrón llegaba con todo el pinche kit de zapatos. Y me los ponía así, cabrón. ¿Quién es el mejor futbolista en la historia de México? ¿Rafa Márquez, Hugo Sánchez o Cuauhto Blanco? Pues somos diferentes. Ay, todos tienen bonita letra. No, güey, todos somos diferentes. Yo creo que todos en su época, ¿no? Yo siempre he dicho que Hugo Sánchez, nadie va a hacer lo que hizo Hugo Sánchez en España. Ajá. Pero fíjate que te voy a contar una anécdota. Me la pela la selección. No, no. Fíjate que a Hugo yo lo veía y siempre decía, pinche güey, es caza goles y la chingada, ¿no? Y siempre le decía a mi mejor amigo, güey, porque este güey le iba a los Pumas el güey y siempre ya sabe la pinche rivalidad. Y su papá, el mejor amigo, fue el que hizo el equipo de fútbol de los seis años y siempre tenían su pinche escudito de los Pumas ahí en su puerta. Pero yo, cuando el cabrón llega a la América, dije, ay, cabrón, los movimientos que hacía en el área estaba muy cabrón, güey. Ajá. Entonces dije, no, pues por eso hice un chingado. Se regresó justo del Real Madrid a la América. Yo debuté con él, güey. Ajá. Y ahí me di cuenta diciendo, ya estaba grande el cabrón, pero hacía los movimientos en el área muy buenos, cabrón. Y luego los shorts que trajeran, las nalgas. Las nalgotas. Pero este güey, yo digo que nunca le va a llegar ningún jugador mexicano lo que hizo él en España, ¿no? Ajá. Y lo mismo, cabrón, pues ya sabes, la pinche carrera. ¿Tú casi le llegas? ¿Te quedaste a cuántos goles? No, mames, yo... No, cabrón. Me diste uno, golazo. No, pero también hay que... A ver, cabrón, hay que ser reales también el pinche... el equipo que tenía, cabrón, en Madrid, güey. Sí, bueno. Tú me pones a jugar con ellos, no mames. Era como Clever cuando jugaba con ustedes, hasta metía goles. Pero ese pinche negro era una chingonería, papá. ¡No, mames! Ese güey era una chingonería, yo lo propuse, porque él estaba en Veracruz, güey. Mi madre, todos nacían en la chamba, él se la tiraba, la Clever la empujaba. No, güey. Entre tú, el piojo y... No, mi madre, ya ese pinche negro, yo lo quiero al hijo de la chingada, le dije, tráigame ese pinche negrito, porque yo quiero jugar con ese cabrón, igual como jugamos en Veracruz, y al Chaco también, nada más que al Chaco, el señor Lapuenta no le dio chance, por ese güey era un pinche jugador. Yo me traje a Clever y al Chaco de Veracruz, cabrón, a la América, güey. ¿Tú decías quiénes eran los refuerzos para la América? Yo le dije a la Puente, tráigase a Clever y tráigase al Chaco y vamos a ser campeones. Once ideal en la historia de Corotero Blanco, el mejor portero con el que jugaste. Yo creo que Jorge Trapos. ¿En serio? Ese pinche chancludo. Sí. Ese güey que lo hizo famoso, lo hice famoso hace poquito. Ese pinche lanchero. Ay, la pesta a las patas, ¿ha visto? Sí, 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 y aparte tiene hongos el hijo de la chinada. Sí, me dio un chanclazo y me dejó un pinche hongo. ¡Vamos! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en el freeway, lindas! ¿Cómo dice mi mamá? ¡Feliciano! ¡Hijo de la chinada! Dice mi mamá, ¡Joder, nada! Defensas centrales. Híjole, Rafa Márquez y Claudio Suárez. Ay, tus camotones. Laterales. Juan Hernández. Ese pinche cheché, ¿no sabes? Los pinches centros que mandaba el güey. Ese sí mandaba centros de adevera, ¿no? No, ese güey era chingón. Imagínate la velocidad del Gringo Castro con los centros de ese güey. Y te voy a decir algo. Con ese cabrón, con el cheché, yo me ponía a central con él, güey. Ajá. Y hasta antes yo jugaba de extremo derecho, de extremo izquierdo, me ponían y yo me metía. Pero empecé de extremo derecho, güey. Exactamente. Toda la banda esa derecha era Juan y tú. Y con Juan Hernández empecé, Juan me decía vente, güey. Y ahí empecé a mandar centros y centros y centros, güey. Y centros, centros. ¿Lateral izquierdo? Híjole, güey. ¿Ramón? Ramón. ¿Sí? Ramón puede ser, sí. ¿Salcido? No, Ramón. O Lallun, que es un crack. No, 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 Ramón. Entonces, ¿quieres decir que Lallun es un pendejo? No, no, no. Yo sí quiero decirlo. Oh, cabrón. ¿Cuatro, tres de las, tres medios o cuatro de las, cuatro medios? Contenciones, este, Germán. Germán, no mames, Germán, bicho, tira piedras. Nada más porque es tu camote. No, güey, pero ¿cómo corría el hijo de la chingada? Luego hasta me cagaba cuando me aventaba los pinches tacones de piporro. Me dice, ya deja de estar metando tus putos tacolazos, hijo de la chingada. ¿Con otra contención? ¿O de diez? ¿O ahí vas tú? El cabrito me gustaba de volante por derecha. Ajá. ¿Por izquierda? Servilleta. ¿Medio izquierdo? Bueno, yo jugaba por, bueno, antes jugaba de medio izquierdo, güey. No mames, jugaste de todo, nada más te faltó ponerte de portero. Es que antes, acuérdate que jugábamos, antes jugábamos 4-4-2. 4-4-2, cabrón. Ajá. ¿No? ¿Esto te faltó en contención? ¿Benjamín? No, yo pongo a Nacho Ambris. Nacho Ambris. ¿Y por encima de Aspe y lo odias a Aspe? No. No, el pinche Gruñón también jugaba muy bien, pero el pinche Nacho era un fijo, fijo el hijo de la chingada. Ahí está. ¿Te faltan dos delanteros? Me acuerdo con Hugo y con el pinche Pelos de Muñeca Rumbada. ¿El pinche Luis Hernández? Sí. Pero ese güey fue al final, cabrón. Pero ese hijo de su pinche madre, yo lo hice famoso, cabrón. Justo eso es lo que te iba a decir. En Necaxa, cabrón. No, en Necaxa deja tú en la pinche selección. Pero en Necaxa lo hizo famoso. Metió un chingo de goles y sabes qué, me regañaba la puente. Y se mételas tú, deja de dar pases. Cuando entraron a la selección, estaban así, entre Luis García, Elzague y Hermosillo, no dejaban pasar a ni madres. Y de repente, venga, su madre, un pinche matador y el Cuauhtémoc se metieron y se quedaron con la titularidad. ¿Te costó que al trabajo esa grilla o no? No, fíjate que no hubo grilla, cabrón, ahí nunca tuve grilla con nadie, cabrón. Pero es que era muy evidente cómo estaban esos grillas. Alguna pinche grilla fue la que me echaron en el 2006, güey, cuando fui a moldear con la Volpe. ¿A poco no fuiste al Mundial? Sí. Crónica de un ausente anunciado. Pero ¿quién te manda a andar miando en las bancas de los visitantes? No, es que se, güey. ¿Te arrepientes de haberte echado esas miadas y esos festejos que le hicieron apuntar al pinche La Volpe? La neta, fíjate que con él no porque, ¿sabes qué? Que nos trataba de la chingada el güey. Pero te costó Mundial. No importa, güey, pero imagínate el güey me decía a Germán y a mí, bueno, a Germán, a Lara y a mí, cabrón, nos decía este güey. Tú es que eres una pinche espada clavada, le decía a Lara. Villa, tú, estás loquito, estás sordo. Y a mí el güey me decía, tú, voy a decirle que La Volpe es Dios, cien veces ahí, te voy a dar un cuaderno y ponle La Volpe es Dios. Yo decía, puta madre, le digo, ay, cabrón, le digo, no, este hijo de su pinche madre, sí está muy cabrón, güey. ¿Eso te decía? Dije, ay, este hijo de la chingada será Dios, cabrón, y yo, no manches, está cabrón. O sea, si los trataba culero. No, mal, güey, mal, la neta, mal, pero bueno, mira, yo siempre he dicho que Dios lo bendiga, que le vaya bien al señor. Y que chingue su madre. Es que a mí me aventaron grilla, ya sabes quién, güey. Ya sabes que aquí la federación, aunque les duela porque siempre les digo las verdades, güey, termina el pinche, no es como en Europa, güey. Tú terminas y ya tienes tu pinche mes de vacaciones, cabrón, mes, mes y medio, ¿no? Pero aquí ni madres, cabrón, aquí termina el pinche torneo y te vas a jugar la pinche Copa de Oro a Estados Unidos, ¿no? Pues güey, ya estoy hecho mierda, ya dame chance de descansar, güey, porque siempre nacían, siempre hacían así. Y luego después de ahí, cabrón, termina la pinche Copa de Oro y regresate al pinche torneo, ¿no? Ajá. Sin vacaciones. Sin vacaciones, güey. Y a lo mejor te daban una pinche semana de vacaciones y daban la chingada a su madre, ¿no? Entonces la neta, ese día, termina el pinche torneo. Estamos hablando del 2000. Antes del mundial. Llega el pinche Cabeza de Gato Bodero de Jorge Campos. Estamos en un hotel ahí en frente de Perisur. Que era auxiliar técnico. Exactamente. Él recoge balones, el hijo de la chingada. Entonces este cabrón, agarra a Pavel Pardo y a mí y me dice el güey, oye, este, ¿cómo ves? ¿Quieres ir a la Copa de Oro? Digo, la neta, güey, estoy cansado, güey. Digo, ya, pinche, ya estoy le he hecho mierda, güey, ya. He jugado Libertadores, he jugado esto. Digo, dame, dile que me dé chance de descansar. Y la neta, la pinche Copa de Oro, con todo respeto, con todo respeto, este, la hacen para sacar lana, güey. Ajá. Le dije, no, dile que me dé chance de descansar, cabrón. Y estaba Pavel ahí. Le digo, le pregunta el pinche cabeza de Gatolle, ¿y tú, Pavel? No, yo sí voy, yo sí voy. Entonces de ahí empezaron a grillar, cabrón. ¿Pavel Pardo te empezó a grillar? Ahí empezaron. Ajá. Ya cuando llegó Osvaldo, llegó Borgetti, y ahí me empezaron a grillar, no, pues no lo lleves, ya llegan de la Copa de Oro, y luego este güey empieza a hacer partidos amistosos, ya no me llama, y empieza a dar la lista y la chingada. Pero, ¿cuál era el pretexto? O sea, pues que no fue a la Copa de Oro, güey. Pero, y estos güeyes sí fueron. Me estás diciendo que se encabronaron porque ellos trabajaron más y tú no. Porque ya no fue a la Copa de Oro. Pues sí, porque era su papá la Volpe. Ajá. Entonces la Volpe le dijo, no, pues sí, vénganse conmigo a la Copa de Oro. Y la Volpe lo llevó a la Copa de Oro y yo le dije a Jorge, le digo, güey, digo, ¿se puede? Me dice, sí, no hay pedo. Órale, güey. Y ahí, por eso me borraron, como estos güeyes sí fueron a la Copa de Oro y yo no quise ir. Porque no es como que los hayas rechazado, te preguntaron. Me preguntó Jorge, ¿quieres? Y le digo, no, güey, yo solamente estoy cansado, güey. Y le dije, pero si quieres, güey, voy, no hay pedo. Y de ahí, güey, desde ahí me empezaron a aventar grillas estos güeyes. Te metiste en la política, pensaste de presidente municipal y ahora eres gobernador. ¿Qué sigue? ¿El mundo entero Cuauhtémoc Blanco o qué chicaos? ¿O ya te arrepentiste de meterte en esta chica de la vida? No, cabrón, fíjate que, mira, la neta, estoy contento. La neta, la pinche política nunca me había gustado. ¿Nunca te había gustado? ¿Y luego, cómo le perdiste el asco? Ahí te voy, güey. Cuando yo me vine a Cuerna, dije, me ofrecieron venirme para acá. Dije, pues sí. La pensé un chingo. Yo siempre he dicho que, hasta mi jefa me regañó, como me dice, es que nunca te había gustado la pinche política y la chingada. Dije, jefa, le digo, pues tengo una oportunidad para ayudar a la gente. Ajá. Nosotros venimos de abajo. Le digo, ahorita tengo una pinche oportunidad para ayudar a la gente. Y no de que, pues muchos, como el exgobernador, que ya sabes que endeudó aquí el estado con 10 mil millones de pesos y el pendejo que la paga soy yo, ¿no? Porque llevaba los moches con los diputados. Entonces, imagínate, para que le aprobaban un crédito, pues le tenían que pedir chance a los diputados. Claro. Entonces, pues ya sabes, aquel, a sus cuates les aflojaba de a tres, de a cuatro millones de pesos a los diputados para que le aprobaran. Esas de tres mil, cuatro mil millones de pesos. Está cabrón, no es fácil, no es fácil. De todos modos, le entraste sabiendo que estaban esas condiciones, ¿no? Dijiste, pues, bueno, porque primero tuviste tu probadita, como si fuera cosa menor, ser presidente municipal de Cuerna. Y después, ya sabías cómo estaba el desmadre, ya sabías que venían los putazos. Pero es que no sabía a qué grado estaba, igual como me tocó la presidencia municipal, que igual estaba endeudado, la presidencia municipal con mil cuatrocientos millones de pesos de deuda, cabrón. Ajá. Entonces, esta madre, como yo les digo, que es un cáncer, ¿no? Llega un presidente municipal en deuda, llega otro presidente municipal en deuda, llega un gobernador en deuda. Sí. Gracias a Dios, este, no he endeudado ni como presidente municipal ni como gobernador voy a endeudar el estado, cabrón. ¿Por qué chingados? Sí, pero a mí, por ejemplo, a mí me llamó la atención, llegas el exfutbolista, lo primero, tu siguiente chamba fue lanzarte para presidente municipal. Ajá. Ganas, por lo que sea, pero entonces te empiezan a chingar, ah, que no sabes ni madres, ah, que un pinche futbolista, ¿qué va a andar haciendo aquí? Pues bueno, no se trataba de verazo, güey, se trataba de que después de eso, después ganas un pinche para gobernador. No, cabrón, es que después de eso no sabes lo que inventaron el exgobernador, cabrón, me querían meter a la cárcel porque me inventó un asesinato el cabrón. Ajá. Yo estaba en Chicago, me fui de vacaciones cuando fui presidente municipal y el exgobernador, por eso solamente quería meter a su hijastro, como gobernador, ¿no? señor de la policía, me hizo lo que quiso, ¿no? porque pues sabía que pues conmigo pues no iba a tratar nada, ¿no? Ajá. Como lo hacen muchos, dije no, pues no, y no, y me fui a la gubernatura, digo que me inventaron esto, yo me tuve que venir de Chicago porque estaba con mi familia allá, ajá, este, pero a pesar de todo, y me dicen los güey, los abogados me dicen, ni vengas, cabrón, y regresé, cabrón, regresé, y ganaste güey, y gané, a pesar de las cosas que te decían malas, me decían de todo, el gobernador tenía, tenía todo planchado aquí, todo, pero gracias a Dios, la gente confió en mí, y por eso gané la gubernatura. Lo cual me dice, que si te lanzas a lo siguiente, pues es muy probable que también ganes, yo no lo digo, lo dice la historia, porque ya van dos veces que, por más que te digan mierda, terminas ganando, porque, pues les inspiras de alguna forma, confianza, te dan, este, esas responsabilidades por parte de la gente, con su pinche voto, y bueno, ¿qué sigue güey? ¿Va a seguir el presidente del mundo? ¿Quieres, este, que odias a López Obrador, me dijeron? No, 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 es mi cuate, es mi amigo, cabrón. No, yo, fíjate, yo te voy a decir una cosa, ¿Quieres quitarle su chamba? No, yo te voy a decir una cosa, yo estoy muy agradecido con él, pero con él, porque él me ha ayudado mucho aquí en el estado, cabrón, yo no tengo tantos recursos, pero nos ha ayudado muchísimo con, con obra pública, siempre hay que estar agradecido con la gente, con la gente que te ayuda, que te apoya, independientemente de la política, cabrón, siempre, siempre tienes que estar agradecido, yo con el señor presidente estoy muy agradecido, nos ha ayudado aquí en los 36 municipios, que anteriormente el ex gobernador, a mí no me dio ni un pinche peso, cabrón, entonces el señor presidente me ha ayudado, a darle obra pública a los 36 municipios, entonces eso para mí es algo muy importante, porque le tengo, te digo que sigo pagando la pinche deuda, aparte deja de eso de la deuda, el 7% de intereses de este cabrón, la gente es el pinche muchezote, puso a mí, ¿A qué le pidieron? ¿A qué le pides un prestado? Al banco, le pides un préstamo al banco, entonces imagínate, el negociote que hizo ahí, del 7% de, por decir, de 4 mil millones, 5 mil millones, el 7% de intereses que tienes que ir pagando, ajá, las casas están en el 9, 10 por ciento, está cabrón, ¿Y a ti por qué no te hablaban para ese comité de comisión de asesores unidos por México y la Avengers? No cabrón, pero yo estoy aquí, este, tengo un compromiso, pero mira, la neta, este, yo no sé si está bien o está mal, pero al final de cuentas, si lo hacen, pues qué bueno güey, que a lo mejor le den un pinche consejito al, al Jimmy güey, porque al final de cuentas, es un chavo, que está empezando cabrón. ¿Tú crees que si la haga mejor que lo que hizo? con el Tata no es tan difícil, pero históricamente, todos los güeyes que se han quedado en esa segunda ronda. Ojalá y los jugadores pongan las pilas cabrón. O sea, él vale madre, Jimmy no la hace. Mira, yo siempre he dicho que lo más importante es tener comunicación, tanto entrenador como jugadores, cuando tienes una buena comunicación, entre jugadores y cuerpo técnico, el equipo solito funciona cabrón. Eso es lo más importante. Y ellos parece que se llevan chido, ¿no? Pues sí. Hasta lo defendieron. Sí güey, pero al final de cuentas, ¿quién es el que manda en la cancha? Los pinches jugadores cabrón, no es el pinche entrenador. Bueno. Es lo que te digo güey, a ver tú dime güey, tú que supuestamente eres chingón para el puto fútbol. Un dios. Ah, chingares dios también, igual que la golpa, ay no mames eh. A ver, es que los cabrones pierden ya la humildad güey. Ajá. Te voy a poner un ejemplo, en el América, ¿no? Que lleva a mi chavo. Ahora los, los estrellas, tienen que salir por la puerta de atrás, no por la que entran cabrón. Yo me acuerdo cuando salían de ahí, en medio de todos los de la escuelita, pues su pinche... Claro cabrón, o sea... Bolsita así. Güey, o sea... Luis García no quería que le pidieran fotos, pero de todos modos tenía que salir por ahí. Sí, si ese pinche cuerpo de rana, ese pinche cuerpo de rana, forzosamente tenía, güey, que te, a ver cabrón, que sales de ahí. Ajá. ¿Qué tienes que hacer? Nada, güey. Ajá. Ir con tu esposa, ir con tu familia y la chingada, güey. Estar con tus hijos, comer y ya, güey. Ajá. ¿Qué chingados haces? Y ahora, y ahora se tienen que ir por atrás, porque a lo mejor llevan un chingo deprisa, güey. En exclusiva, para que se acuerden, es el whatever. Ah, huevo. Contigo. Mira nada más. Cuando tenías pelo, y cuando ese güey tenía las orejas no tan grandes. pues es que se las calaba a su jefa, güey. No mames. Estaba platicando una débatada de, no te voy a decir el nombre, güey, pero. Pero empieza con Luis y termina con Hernández. Así la hace el pretexto. Estamos en el mundial, cabrón, este. ¿En cuál? En el mundial, 24, güey, ¿qué vas a ver? Ok, Francia no me te echuló. Era un, un jugador de chiano. Y el cabrón empieza a llorar, güey. Iba a jugar de titular, y empieza a llorar. Y le digo al güey, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué te pasa, güey? Ah, chico, es que, qué nervioso, güey. Es que, un mundial. Leo, güey. Te habla. ¿Qué tranza? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Son tus hijos? ¿Son tus hijos? ¿Cómo están? Mi hermana y mi hijo. Ah, güey, tu hijo, tu hijo. Tíralo, te hago otro. Ah, y te digo, entonces, este cabrón empieza a llorar, cabrón, ¿no? Le digo, ¿qué te pasa, güey? Dice, no, es que estoy bien emocionado, pero estoy bien nervioso, porque voy a jugar en contra de mi primer mundial. Minche tiburosa. Y le digo, le digo, no mames, cabrón, disfrútalo, güey. Estás representando a tu país, que vas a estar nervioso, disfrútalo, güey. A estos güey, no los vamos a cargar, la chingada. Y él empezó a motivar al güey y empezó a decir, no, sí, tienes razón, tienes razón, pero sí, esto nervioso le dio la chingada, los pinches nervios valen madre, cabrón. Haz de cuenta como si estuvieras jugando, este, en el pinche, con tus pinches chivas, cabrón. Ajá. Digo, disfruta el pinche partido, ahora estás representando a tu pinche país, güey. Y le dije, ven, cabrón, déjate un pinche abrazo y vamos a romperle su pinche madre a estos cabrones, güey. Y que de repente es un pinche beso de lengua. No, ¿qué pasó? cabrón. De puro con la cara. Pinche abrazote, que el hijo de la chingada, vamos a romperle su madre, le digo, no los vamos a cargar, güey. Ajá. Serán alemanes, italianos y la chingada. Alemanes, Francia 98, revisa la leña azul. Era un lateral izquierdo, ahí, ahí, chécatele. Ay, no, si no fue al mundial, te iba a decir Camilo. No. Por el amor, Ramírez, Salsido. Ay, chécatelo. Pero la neta, y la verdad que lo más chingón, tío, para mí fue el 98, porque hicimos una buena química, güey. Todos corríamos, todos nos rompíamos la madre, todos nos cagábamos, había líderes, güey, ahora con todo respeto, pues no hay un cabrón que diga, a ver hijo de tu pinche madre, corres cabrón, qué pedo, cabrón, estás jugando con la lana de mis hijos, hijo de la chingada, porque así nos hablamos antes, cabrón. Cuando la cagabas, tío, que el día cuando me aventaban los pinches taconcitos, me cagaba el güey, ¿no? Ajá. Aunque era mi compadre y todo, me decía, hijo de tu pinche madre, ya deja de estar aventando tus pinches, tus tacones de piporro, hijo de la chingada. Digo, el que corre yo soy para atrás, hijo de tu pinche madre, tú nada más estás así de mamón. Digo, bueno, sí tienes razón, pero es que yo lo hacía porque me divertía, cabrón, ¿Quién es más famoso? ¿El escorpión o el cuadrado? ¡Tú es lo de los pumas, no mames! ¡Tú es lo de los pumas! ¿Por qué te cuadras? ¡No, pues no, tío! ¡La traigo pa' limpiar! ¿Cuál crees que haya sido la mejor selección de mundiales hasta ahora? Yo para mí, para mí, no porque yo he estado, cabrón, la del 98, para mí algo, o sea, nos enfrentamos a selecciones. Pero la tenía que cagar el pinche Luis Hernández. Ese pinche pelo de muñeca arrumbada, hijo de la chingada. Estuvo ahí, cabrón, yo se la puse el hijo de la chingada. Pero bueno, son momentos, son historias que a lo mejor no nos tocaba, pero imagínate, ganarle a Alemania, y ahí, con la metida del pinche Luis Hernández, en el 2-0, y se acabó, más de media manera, ¿cómo se levanta? Hasta cuando te miñas hiciste, arriesgando los tobillos de princesa. A huevo, cabrón. Nada más porque no había un pinche caribeño, hijo de puta. Para ir terminando, te voy a sacar algo de aquí, y tú me vas a decir, una anécdota que te recuerde. Mira, la tamás. La chingona, güey. Francia contra México, hasta metiste gol, y no de penal. ¿O sí de penal? Ah, sí era de penal. chingón, güey. ¿Cómo la ves? Ahí falleció mi abuelita, güey. ¿Qué día? ¿Este día? El día que, fíjate que yo me quería regresar, y no me dejaron, me dijeron, ni madre, no te regresas, le digo, nada más voy. ¿Junio 17 de 2010? Porque yo nací, nací y crecí con ella, güey. Ajá. Pero eso para mí. ¿Cómo vives eso, güey, cuando te acaban de dar una noticia así tan cabrona? Usted dijo que yo me quería regresar, güey, y no me dejaron. ¿Quién no te dejó? Los de la federación, y ya. Dije, se acabó. Y le ganaron a Francia, cabrón. Pinche partidazo, güey. ¿Al pinche uno de los campeones del mundo? No, pues es que la verdad que te digo, que teníamos un pinche equipo, güey. ¿Qué tan jodida estuvo la selección, que alguna vez los delanteros eran la bundis y tú? Sí, yo acabo de esa pinche playera. Y aparte eran malísimas, pero malísimas, güey. Sí estaba vinculera, ¿no? Estas de las peorcitas, ¿no? Sí, sí. El escudo de la federación, chingue su madre. Y ya. Ah, mira nada más, cuando traías el once. Cuando empecé, bueno, cuando le quería quitar el pinche, el número a Luis García, güey, pero no se podía, hasta que ya lo quitaran al hijo de la chiva. Hasta que después, este, después de que la cagó ahí con la pinche chivas que me echó. Ahí, de ahí empezó el pinche desmadre con la golpe también, güey. ¿Por qué? No te acuerdas cuando nos metieron 5-0, güey. Ah, sí, en el Azteca. Que ese pinche cuerpo de rana se hizo expulsar a lo pendejo. En el minuto 10, güey. Y me echa la culpa la golpe. Es que te dije que te jugaras de este lado y te fuiste del otro. Le digo, güey, ¿por qué no le hice nada al pinche enano ese de mierda que se hizo expulsar, cabrón? Ahí, el 5-0 se fue. Sí, cabrón, ahí me peleé con la golpe. Le digo, pues me hubieras dicho, ¿por qué no le hice nada a tu consentido, a Luis García, güey? Que se hizo el pulsar, por eso perdimos, cabrón. Copa Unidad de Francia 98, el 11 blanco. Y te seguía sin darte el número. Pues porque te había el pinche cuerpo de rana, güey. Hasta que ya lo limpié, dije ya la chingada, güey. Lo abriste. Sí. ¿Y por qué no jugó? Tan chingón y no jugó. Es que ya no le daba, güey, ya no le daba por chiquito, güey. ¿Cuándo vas a regresar a la actuación? Ay, güey. No sé. ¿Ya te han ofrecido? No, 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 ya no, güey. Ay. Huevo, cabrón. Eh, güey, pinche el torazo, eh. Cabrón, te ves muy... Te pusieron de... Niño de la calle. Pues, cabrón, así tú lo haces, como te traes una mujer, güey, te vas de pedo también, hijo de la chingada. Es de, es de. Chingada. Mi vida. Ay, mi vida. Ay, Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. No te puedo llorar, güey, para que veas que soy actor, güey. Ha sido un pinche honor para ti. Gracias, cariño. Subirte a la escuridora al volante. Me dio gusto conocerte, cabrón. igual, cabrón, estuvo buena la recordada y seguramente vas a seguir dando de qué hablar, güey, seguramente vas a estar en el ojo público porque lo que tú digas no importa del pinche tema que sea. La van a seguir chingando, Exactamente. ¿Repercute para bien o para mal? Ah, huevo, como debe ser. Y ya estás curtido. Es que les duele, cabrón, que les diga sus verdades. Pues así soy, cabrón, no puedo caer en mi forma de ser. Ah, huevo. ¿Y tienes peluche en el estuche, no tienes? No, ni madre, yo no. Bueno, pues grítalo conmigo. ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! Ah, güey, hasta de cantante deberías de ser. No, ya te digo, ¿cuál canto nada más, cabrón? Ah, huevo. Sí, fue la única, la única pinche canción que canto, cabrón. Casi sí me da sentimiento. ¡Suscríbete al canal!